La mafia rusa estoy grabando ahora mismo porque no paran de tocar al timbre, fijaros ¿Qué cojones es esto? SGA con un chico super raro ¿Por qué tiene ahí la mano? ¿Le abro? Hostia puta, están de la mano Chicos, ¿cómo se ha movido el novio? ¡Qué putísima locura! ¿Qué? 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 ¿Qué es secreto ni polla? No, ¿qué es secreto? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué de repente me has... Tengo miedo, chicos Tengo miedo, tengo miedo ¿Por qué vienes a mi casa con una persona super rara? ¿Qué coño es ese? Me tiras a la cama por la cara Sabes quién era, pero cállate en serio No, no sé quién era, ese es el problema Mi nuevo novio, harta por ahí ¿Cómo que es tu nuevo novio, por así decirlo? O sea, ¿que ya no estás con el otro payaso? Pero que no creches tanto, tío, mire Pero entonces, entonces no estás con el otro payaso Que no creches tanto Pero ¿por qué? Que te vengas Que no, que no Ah, 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 secuestradora Ah, es una secuestradora Ya está, eh, vámonos, tío, de verdad ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Que nos están espiando o algo ¿Quién coño nos va a estar espiando? ¿Tú estás loca o qué? Ven conmigo Pero, Gia, ¿por qué estamos haciendo todo esto? O sea, has venido a mi casa ¿Pero me vas a explicar lo que coño pasa con el nuevo novio y con el payaso? Te vengas aquí porque nos van a escuchar y yo qué sé Y esto se nos hace ser bien ¿Qué secretos más raros tiene esta chica, no? Para mí No grites, eh, de verdad te lo digo Vale, yo no grito, pero por favor Explícame lo que cojones está pasando con los novios tuyos raros Que es mi nuevo novio, de verdad Vale, es tu nuevo novio Vale, ¿y con el payaso? ¿Qué pasó con el payaso? Que me puso los cuernos ¿Qué? 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 Egea, te han traicionado Te han traicionado Estoy muy nerviosa, de verdad ¿Quién es el nuevo chico? ¿Y por qué me lo traes aquí, Egea? Que es mi nuevo novio, pero es que ya verás Como pase lo del novio... Vale, pero ¿por qué te estás moviendo tanto, tío? Estoy poniendo nerviosa ya con hablar del tema Vale, pero por favor, cuéntamelo ya Que la gente lo quiere saber Pero que como me pase lo del otro chico, no, no ¿Qué es lo que te puede pasar con el otro chico? Oye, que con el otro chico, no Y a este le quiero mucho Y tampoco quiero que me pase lo mismo Así que le quiero, ¿eh? Es que no entiendo la gracia, tío ¡Qué mona! ¡Qué mona! ¿Y qué quieres de mí? ¿Por qué vienes a mi casa con tu nuevo novio? ¿A mí qué coño me importa? Que le quiero, de verdad Como a mí, pero no lo admite Que vení a tu casa para pedirte consejos Porque es que no se puede, tío Necesito tus consejos ya Vale, mis consejos de youtuber Estoy muy nerviosa ya Yo ayudo a todo el mundo, pero algo no sé Qué raro me parece esto Que no quiero que me pase con lo del otro chico Porque es que luego me pone los cuernos Y no sé qué Y me tienes que ayudar Con una prueba de fidelidad ¿Por qué? ¿Qué? ¿Con una prueba de fidelidad? ¿Yo? Sí ¿Yo? Me parece venir aquí para pedirte ayuda Porque es que luego no sé qué hacer Luego me pasan las cosas Y no, y no me lo merezco, tío Espérate un segundito, Egea Ahí ¡Cállate la boca, tú! Shhh Egea me está ofreciendo hacerle Una pequeña prueba de fidelidad A su nuevo novio Pero conociendo bien a Egea Yo sé que esto seguramente Sea una trama a la reversa O sea que realmente No quiere hacerle una prueba de fidelidad A su nuevo novio Realmente yo creo que lo que está haciendo Es intentar ligar conmigo Así que Lo que vamos a hacer Es intentar seguirle el rollo De ligar con ella Y según vaya avanzando El vídeo Las cosas se van a ir calentando Así que yo creo que Al final del vídeo Puede pasar algo Bastante, bastante tocho O quizás no Esa es la cosa Que tenemos que descubrir Ahora mismo Mafiarro se siente Interromper el vídeo por aquí Pero es que es una locura Lo que estáis haciendo Ahora mismo somos Más de un millón Cuarenta y tres mil Quinientos suscriptores Pero si llegamos A un millón Cuarenta y cinco mil Suscriptores Publicar el siguiente vídeo En el que se va a liar muchísimo Y ahora sí Os dejo con el vídeo La primera prueba de fidelidad Va a ser regalarle un bolso Pero dentro de este bolso Voy a poner una pequeña notita La cual Egea No se espera que haya O sea que directamente Le voy a poner Que realmente me quiere a mí Y no al otro payaso Vamos a poner algo como Egea Egea ¿Quién prefieres? ¿Harta o novio? Perdón es que no sé ¿Cómo se llama el chaval? La meteremos en el bolso Y no lo voy a cerrar Para que si se cae Se den cuenta Así que amigos Vamos a la guerra Hola amigos ¿Qué estáis haciendo Justamente ahí? Por favor Yo creo que Yo me voy a sentar aquí Chavales No sé si os parece bien Guapito No sé cómo te llamas Tú tampoco Yo no entiendo nada Pero lo que yo vengo a ofrecer Toma Es un regalo Para tu novia Eh Bueno Yo lo único que digo Es que te regalo Un bolso Y encima Dentro Hay una pequeña cartita Donde hay una cosita Y seguramente A ti no te guste Gracias ¿Qué haces tú? Chaval Quítate Puedes abrir el bolso Puedes enseñárselo a tu novio Pero dentro Hay una pequeña cosita Que a ti te puede gustar ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡No vas a parar! ¡No vas! ¡Que paréis! ¡No he brincao! ¡Es un payaso! ¡Es un payaso! Se ha caído Se ha caído Amigos Se cierra la puerta ¿Qué ha? De momento Creo que está saliendo Bastante bien Pero estoy notando Que le falta un poquito De chispa a este reto Poemas De Amor Por ejemplo este No sé si te quiero Solo que sin ningún Bla 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 Si empiezo así Creo que no voy a poner celosa No voy a dejar ¡Eh! ¡Gea! Ahí están Ahí están Ahí están Hola Pero yo a ti no te he llamado Pero bueno Una vez que estáis aquí Esto va a ser el espectáculo Querido pueblo El trovador empieza Gea te quiero No te digo algo bonito Te digo algo sincero Mi cariño es infinito Y mi amor es verdadero ¡Ay que bonito! ¡Eh! Era bonito Te ha sido bonito tío Cuando te conocí Me dio miedo mirarte Cuando te miré Me dio miedo quererte Y ahora que te quiero Me da miedo Perderte ¡Ah! ¡Qué bonito! Una más Una más ¡Qué mono tío! No hay noche en la que no te piense No hay sueño en el que no estés Y cuando no hay silencio En el que no te escuche Te quiero mucho ¡Ay! Que se va a caer Que no Que pare tío De verdad ¡Va a caer! ¡En serio tío! ¡Va a caer! ¡Quinta! ¡Fuga! 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 Bueno amigo Sinceramente A Egea le gusta mucho el chocolate Así que hemos elegido Este pequeño plato Para regalárselo ahora mismo a Egea Y a ver como reacciona su novio Hola amigos ¿Qué es eso? Es un pequeño plato Para ti Todo esto ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Hola cabrón! Me está llamando ahora mismo Piti ¿Qué es lo que quiere esta niña ahora? Dime, dime, dime ¡Ata, ata! Pero por mí que no tengo que contar Una cosa sobre el nuevo novio ¡What the fuck! Vale, ata, ata, ata Te he llamado aquí para una cosa Para despertar una cosa Que vas a flipar Vale, pues dímela ya por favor Vale, vale A Egea tiene nuevo novio Pues si ya lo sé Si está en mi casa El nuevo novio está ahora mismo ahí Pero escúchame ¿Sabes lo que ha pasado con el otro novio? Ah, sí Que el otro novio le puso los cuernos a Egea No, 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 no ¿Qué dice? ¿Qué dice? Al revés Que Egea le puso los cuernos al novio ¿Qué? ¿Me quieres decir que Egea Ha engañado al otro novio Y por eso lo han dejado? Imposible Se lo voy a preguntar ahora mismo Ven aquí por favor Un segundo No, te la robo un segundito Pero tú no vengas En plan es un segundito solo Egea se te está yendo mucho la olla Egea Me está diciendo Pity Que tú le has puesto los cuernos A tu ex novio Con ese chaval Y no ha sido él Eso te lo ha dicho la Pity Buah, menuda tonta Tío, eso es mentira De verdad te lo digo Vaya traidora Te lo digo en serio Eh Y ahora ¿Quién creo yo? Bueno Vamos a hacer lo siguiente Yo sinceramente Chavales No sé a quién creer Pity Es que me pinta Que eres una maldita mentirosa Que me has sido una mentirosa Yo siempre te digo la verdad De todo Mira Si tú ganas Te voy a crear a ti Que Egea le puso los cuernos Al otro chaval Pero en cambio Si gano yo Creeré que tú eres una mentirosa Y que Egea me está diciendo la verdad Y que el otro chaval Le puso los cuernos Madre mía Madre mía Pues sabes que Que me ha ganado yo Porque yo tengo la razón No pues yo Yo no te digo absolutamente nada Pero las cosas como son O sea Si tú me estás mintiendo Me estás mintiendo Y punto pelota Porque es que he visto A Egea Ojo Ojo Vamos sí señor 1-0 Vamos Esto es a 3 Que no que no Harta Pero créeme a mí Que te lo juro Que te lo juro En plan Me lo juro el otro chaval Pues el otro chaval Tiene que ser mentiroso Porque yo creo que Egea Porque es que Al otro chaval Lo veo un poquito Bastante mentirosillo La verdad No pero Hazme caso Hazme caso Créeme Créeme Cuando te engañado yo Cuando te engañado Cuando te he mentido yo Nunca Yo no sé No sé cuando me has mentido Pero lo único que sé Es que ahora mismo Estás mintiendo Porque a lo mejor Quieres hacer A ¡Ay! Pues 1-1 Lo único que sé Señorita Suisse Es que yo voy a ganar Y yo sé De qué bando estoy Y estoy de bando de Egea Punto pelota Es que al otro chaval Se le veía una cara De tonta Y das increíble Pero que no Que no Que no Créeme Créeme Está diciendo que eres De su bando Y no del mío A ver Más o menos Pero me tienes que Madre mía Madre mía Me había Harta Harta chilea Esto te ha dado Esa traición Esa es traición Pity Y yo sé Que tú Me estás Engañando Pero que no Que no Harta Te lo juro En plan Créeme Tengo la razón Te lo juro Créeme Si quieres que yo te crea Empieza a ganar ya Porque esto Pity Pues está un poquito mal Y te revienta la cabeza 3-1 Y creo Que Egea Es la que tiene la razón Mafia rusa Tengo la prueba De que fue al revés Egea engañó Al otro chico Y justo Lo tengo en mi móvil Si queréis Que lo enseñe Todo el mundo Suscrito Al canal de Harta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!